En silencio y humildad, esperanza y alegría, animando a los demás, es tu vida cada día. Con ternura y compasión, nos enseñas a servir, siempre llevas bendición y lo esperas recibir. Sigue llevando alegría, sigue llevando ilusión, eres un manantial de vida, eres el corazón. Sigue llevando alegría, sigue llevando ilusión, eres un manantial de vida, eres el corazón. Esto entrega un testimonio del amor de nuestro padre, es tu vida un fiel reflejo de tu corazón de madre. Sigue dando fortaleza, esparciendo la semilla, y aun después de tantos años, eres luz en nuestras vidas. Sigue llevando alegría, sigue llevando ilusión, eres un manantial de vida, eres el corazón. Sigue llevando alegría, sigue llevando ilusión, sigue entregando Cristina, tu corazón. Sigue llevando alegría, sigue llevando a todos. Sigue llevando alegría, sigue llevando al canal, esparciendo el corazón. CC por Antarctica Films Argentina